Bueno, después de creo que 20 años o más, se pudo iniciar una actividad sostenida. El municipio contrató un arriero municipal, no para salir a buscar caballos, sino cuando los inspectores ubican un animal suelto, lo llaman, lo traslada hasta el predio, se le abre la infracción y se le da intervención al juez de falta. Hemos notado desde que se empezó hace un mes y medio, un mes más o menos con esta actividad, la merma de caballos en lo que es la parte urbana ha disminuido muchísimo y los que hemos encontrado, los dueños han referido que hubo una situación de un ilícito, que se lo robaron y cortaron un alambrado o que se les escapó. Pero antes era a diario 4, 5, 6 caballos, hasta incluso en la plaza céntrica. Hoy por hoy eso no se ve, es más, los que hemos localizado ya en la periferia, ya te diría, en lo que es parte suburbana. O sea que el predio está funcionando. Está funcionando, hay una persona que se encarga de aprovisionarle de alimentos, agua, y obviamente está acercado con seguridad. O sea que ya hay caballos que han ido sacando de la calle en el lugar. Sí, sí, sacando de la calle y reintegrado a su dueño. Que para eso el juez de falta obviamente requiere que acredite la propiedad, la preexistencia. Es difícil porque hubo un cambio de la identificación de los equinos. Antes se marcaba fuego, eso ya no, ahora hay que chipearlos. Y obviamente se concede un documento único equino, que se llama DUE. Eso acá en Varadero no se está haciendo, pero bueno, se está trabajando para llegar a eso. Esa es la meta. Claro, también está la posibilidad de que el dueño, ante la posibilidad de que le hagan una infracción, no reconozca el equino. Y bueno, si no reconoce el equino, pasados 5 días la ordenanza nos dice que podemos donarlo al animal y si ha dado el caso que si tiene anemia hacerlo, enviar a un frigorífico o algo así. Porque si el animal anémico contagia.